Radio Revista Rock and Biker Ya estamos transmitiendo en vivo, sintonizanos y ponte en línea Yo soy Tach, en el programa de radio Rock and Biker Y yo platicaré de una chica gorda que está muy curiosa y todo alegre y la cura, cura, cura Y yo soy Tach, en el programa de radio Rock and Biker Yo soy Tach, en el programa de radio Rock and Biker Yo soy Tach. Yo soy Tach, en el programa de radio Rock and Biker Bueno, seguimos al ritmo del buen blues, de plano, el buen blues, pero también Luger trae un buen blues Y también, bueno, también un buen espectáculo Ya están a punto de subir, ¿qué pasa con Luger hoy? Bueno, pues venimos con todo el ánimo para tocar, un montón de gente bien padre Sí, 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 fíjate que venimos bien contentos, bien animados Porque ayer tocamos apenas y la gente y los organizadores les gustó Y yo soy Tach, en el programa de radio Rock and Biker Un saludo a los morenos MC, señores ¡Gracias! 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 Soy invitada a todas las... ¿Se cojo? ¿Como todas? ...y en medio giren para su público. ¡Y el Grito de las Orgas! ¡Gracias! Llevo dentro aquel dolor cuando tuvimos que partir Cada quien por su camino vagando sin encontrar el fin Con un beso me dijiste adiós, mi corazón por dentro lloró Y también yo sentía morir aún sabiendo que era lo mejor Tú llorabas bastante mi amor, me mirabas con grande dolor En la radio una triste canción la cual nos llenaba de pasión Te abracé nada más un instante, doloroso traté de aguantarme Y con llanto alcancé a decirte palabras que por siempre recordaré Recuerdas cuando tú y yo nos conocimos, éramos felices pero hoy que ha pasado Ya nuestro amor por su lado ha volado, ya no tenemos nada a tu ofrecer En ciertos momentos te veo llorando, desvías tus besos al sentir mis labios Cuando te quiero abrazar ya no me contestas, cómo se ha pasado mi amor Al llegar la noche ya no me recuerdas y cuando te duermes tampoco me sueñas ¿Qué está sucediendo? yo me preguntaba, ¿a dónde se ha ido todo ante el amor? Despierto llorando solito en mi cama, hay a tos que te piden a cada mañana Es muy difícil pensar que ya no habrá nada, es muy triste saber que ya no vendrás No, 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 no No, 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 no Tú llorabas bastante mi amor, me mirabas con grande dolor En la radio una triste canción, la cual nos llenaba de pasión Te abracé nada más un instante, doloroso traté de aguantarme Y con llanto alcancé a decirte, palabras que por siempre recordaré Recuerdas cuando tú y yo nos conocimos, éramos felices pero hoy que ha pasado Ya nuestro amor por su lado ha volado, ya no tenemos nada a ofrecer En ciertos momentos te veo llorando, desvías tus besos al sentir mis labios Cuando te quiero abrazar ya no me contestas, que no se ha pasado mi amor Al llegar la noche ya no me recuerdas y cuando te duermes tampoco me sueñas ¿Qué está sucediendo? Yo me preguntaba, ¿a dónde se ha ido todo aquel amor? Despierto llorando solito en mi cama, ya tos que te piden a cada mañana Es muy difícil pensar que ya no habrá nada, es muy triste saber que ya no vendrás ¡Gracias! 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 Y estamos dependiendo,imosAS! Si superheroes somos parte de nuestra vida lo que hacemos verdad carnal Si. Exactamente más que nada es eso Si totalmente otras 3 lujas que andamos Si totalmente todos andamos ante el mismo vientoico ¿verdad carnal? Sí ¿que es el motociclismo para ti vida? Para mi es algo muy chido que me gusta hacer Y Roday, ¿tú como te llamas mija? ¿en que lluvras? Es otro amigo tu papá de motociclista del asfalto ustedes que van en cuatro ruedas pues si, se respetan aparte de que es una una ruda se ve bien a pesar de que mucha gente lo toma mal así es carnal, siempre seremos bikers hasta el final ya como dice este carnal somos hermandad así que nosotros no nos discriminamos estamos apoyando pues ya es la pandilla, gracias y seguimos con los videos bien pandilla, gracias